Esta noche mis primos estamos aterrando a Lupillo Rivera Están los primos y también los arrastrados de Luciana Vámonos Echenle toda la morita, quieren salir a bailar, van y saquen a los vatos Y no lo saben vosotras ¡Los arrastrados! ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Y a la extensita, perdiendo tu vida Yo te dije que eres feliz y no ves que la vida es como un volumen No subes, te sientes bonitos, pero cuando bajas, te duele mucho No nos tengo la vida y ni la muerte nos puede separar Levantar como yo lo he querido y nunca la dejaré llorar Te prometo que ya nunca la dejamos, donde quiera que de ir le llevar A la extensita, perdiendo tu vida es como un volumen Ayer yo la vi nadando, el arco brillera un payaso Corrucú, corrucú, le cantaba el palo lento Corrucú, 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 que volvieras un lindo Toma esta flor y le dirige a una paloma Y lléva-la Y lléva-la al ser que la te quiera Y dile que la flor fue la tanoba De todas las que adornan la fradera Y yo creí que la palo diría A llevarle la flor de mi adorada Y la dejó sobre la fría Y la te lo arde, mi madre, mi heredada ¡Ajaya! ¡Suscríbete al canal! Que te quiste mucho no podrá dejarlo Y que mi cariño no suficiente más Y que te di mi vida sin pedirte nada Tú solo me engañabas y sin de llorar Fui emocionado en caballero contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Me fallaste, me pagaste, confío Me parece la peor Y voy a mandarte a tener un corazón y un romper Para que hagas todo lo que le puedas hacer Oye, amor, corazón, volvimos a perder ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer otro? Se tiene que tratar delicadamente como una mujer ¡Vale, primo! Espérate, deja que se baje y yo no voy a hacer caballo